Te estaba esperando pa' bajar la luna ¿Cómo fue la experiencia de Cosquín Rock? Muy bien, increíble, mirá. Ahí se escucha todo lo que es estar en el Cosquín y nada, es toda una experiencia. Fue impresionante cómo arrancó el show. Pusiste un piano de escenario y la gente, ¡guau! ¿Cuesta acostumbrarse al calor de las masas? Como decía la canción. Yo creo que no hay que acostumbrarse nunca a lo que pasa con los escenarios, con la música. Acostumbrarse creo que es de lo peor que a uno le puede pasar, con las cosas buenas, más que nada. Te digo, tus canciones evidentemente están llegando a un montón de gente y les llega en la escala, en lo hondo del corazón. ¿Eso es un peso? No, ya no. Por un momento me parecía quizás algo parecido, pero no, hoy ya es un disfrute. Solamente me queda dedicarme a hacer lo que me gusta, que se acercan más canciones y a hacer shows. ¿Tiene algo de especial con King Rock, a diferencia de otros festivales? Y es un clásico. Los clásicos a mí me gustan mucho. Hablando de clásicos y de disfrutar, hoy se cumplen dos meses de Argentina campeón mundial. Sabemos que es sobre contra el futbolero. ¿Juegas en el Real, no? Sí, hice ahí unos inferiores. Bueno, ¿quién sería para vos Messi y Di María del rock argentino? Y Messi es como un especie entre Charlie y Luis. Charlie y Luis son Maradona y Messi. Me quedo con eso. Muchas gracias. Por favor, a ustedes.